saludos locones y locones yo soy el locon gamer y aquí estamos jugando este videojuego un videojuego muy interesante se llama como hello no sé qué es sobre el vecino este vamos a ver se cae la bola vamos a ver si corre o no corre ya baja ok corre aquí vamos a ver vamos a buscar la pelota ahí está la pelota ahí estoy yo es un pequeño niño se ve que soy todo un boludo pero bueno ¿qué pasó? ¿qué está pasando? vamos a ver ahí está la llave no un candado ok tengo que buscar la llave este juego me da la risa vamos a ver primero los botones saltamos corremos aquí vamos a ver esto ya me está dando mala espina ahí está el tipo ¿verdad? se ha dormido vamos a ver por dónde podemos entrar vamos a bajarnos vamos a ver tiene todo cubierto está como por ahí oh dios ahí viene ahí viene ahí viene no puedo esconderme debajo de la cama o algo está cerca oh ahí está ahí está wow estoy quedado aquí eh no sé si moverme yo estoy muy ocupo ahora voy a moverme ahora voy a moverme hacia McGregor ha 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 good to see you in here look great what do you say? he only got around doing a free answer that one is four months he's clear as you know already on executive ComCon ComCon? yeah fight wild yeah no way 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 ah caes a vamos a buscar otro lado dónde está la llave eh Bueno, soy tan pequeño Que no Vamos a ver Ya tengo como un instinto Vamos a ver Vamos a ver Se mueve demasiado Me agarró Me agarró Me agarró Qué bueno esto Vamos a ver Vamos a ver la llave ¿Dónde la puso? Pero yo entré y no la vi la llave Podemos hacer cosas Vamos a ver Vamos a hacer que él salga Me agarró Me agarró Ya sé Voy a apagar Voy a apagar el tomacorriente Ya sé La electricidad Luego tengo que ver A ver por dónde Ok, vamos a ver Está ahí durmiendo Esto no se abre Tiene todo como Todo Vamos a ver Vamos a ver si vemos Primero la llave Tengo que buscar La llave ¿Qué viene? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Me escondí aquí Me escondí aquí Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Oh Dios Está cerca A ver si se duerme A ver si se duerme Locones No Me agarró Me agarró Ya me agarró Unas cuantas veces Vamos a ver No sé lo que me están enseñando No sé lo que me están enseñando Me están enseñando algo Vamos a hacerlo Vamos a ver cómo lo hacemos Ahí está Allá está Está allá Ahí está limpiando Está haciendo ejercicio Está haciendo ejercicio Vamos a hacer que salga Vamos a hacer que salga Me agarró Es incómodo Porque ¿Cómo vas a entrar? Él está en todos lados Es como Es algo Es increíble Es como que Te asustas Porque sabes Que él Está muy ¡Ah! ¡Corre niño! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Ahí viene 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 Ojalá que no se venga A bañar Que no se dé una ducha que no se dé una ducha, que no se dé una ducha, que no se dé una ducha, no se dé, se va a ir. Tiene la puerta abierta, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Corre, pero sal de aquí, muchachos. Escóndete, 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 escóndete. Oh, Dios mío. Ahí va. Es imposible, ¿dónde puso la llave? Vamos a ver dónde está la llave, tengo que buscar saber por qué. El problema es que uno no sabe dónde la puso. Me enseñaron dónde la puso, pero es como una mesa roja. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Por... ahí viene. Parece que... ahí... Tiene esto cerrado también aquí. Da como molesto el sujeto. Wow. A ver si se duerme. Wow, anda como loco. Vete a dormir. Vamos a ver. Ah, Dios, es que es imposible. Es imposible, no sé, es como que... Es que te pones nervioso y a la vez como... Ah, ya está, ya está. Se acostó. No se puede abrir la ventana. No. ¿Puedo entrar por la puerta principal? Vamos a ver. Tengo que saber dónde está la llave primero. Corre, él tiene... Corre, él tiene... ¡Ahí viene! Corre, niño. Corre. Corre. Corre, por aquí. ¡Escóndate! Ahí viene, ahí viene. Otra vez en el baño. Otra vez en el baño. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, Dios. Oh, Dios. Ahí está. Está de barato. Quédate ahí quieto. Si sale afuera, lo haré. Si lo veo, aunque él salta a las ventanas, no le importa nada. Dios mío, duérmete. Él tiene trampas, pone el cubo de aguas, pone cosas para saber si alguien intenta, ya saben. Dios, pero duérmete, está incómodo. Él anda en movimiento. Él tiene trampas. Él tiene trampas. ¡Venme aquí! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Pues lanza cosas, eh! ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! Hay que tener cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde puso la llave? No le he visto la llave, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, golpear! ¡Vamos, no! ¡Niño! ¡Vamos,Mio! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, man! ¡Vamos, amigo! vamos vamos, yo te tengo, corre, 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 oh dios, me está dando, eh maldición, no quiso saltar, no, quiso intentarlos una vez más, no puedo, no puedo, me pone nervioso este hombre, me pone muy nervioso, me pone, la verdad, vamos a ver, ahí están todos los, miren, todo lo que tiene para saber ahí está la mesa roja, creo este niño no puede buscar una caja o algo, vamos a ver parece que no puede hacer nada, ni buscar caja, ni nada creo que está encima donde está, ahí está, corre, corre el niño corre por tu vida, ahí viene el maniático este, corre no puedo detectar, ¿dónde tiene? ahí está oh dios, tengo que, vamos a ver, voy a hacer, voy a, creo que está, no voy a subir, es lo que, vamos a ver vamos por aquí, vamos por aquí ahí viene, ahí viene creo que está entrando a la casa bueno, a la casa bueno locones, lo he intentado, pero es muy incómodo es muy, muy incómodo, es, es, la verdad es algo parece que mató a alguien vamos a dejarlo hasta aquí la verdad ahí verán el nombre del videojuego tiene un nombre raro el sujeto, se llama Hello no sé quién pero la verdad es incómodo porque te enseñan dónde está la llave, pero cuando estás en la casa es que te cagas es que no encuentras te pones nervioso al saber que ese sujeto está por ahí rondando y la verdad muy interesante el videojuego la verdad te pone tenso y te ríes mucho, te hace reír mucho pues bien, yo me despido, digo Dios me quité a qué, a lo que hay por ahí hasta la próxima locones, bye